Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más. Hoy empiezo a coser. Yo soy Mari José y hoy os voy a enseñar a hacer esta bonita pantalla para las lámparas de mi silla de los dormitorios. Así que quedaos conmigo y la vemos en un momento. Si quieres apoyarme, suscríbete a mi canal, activa la campanita, compártelo con tus amigos y déjame un like. Ahora sí, comenzamos. Os voy a explicar cómo vamos a hacer el patrón para nuestra lámpara. Lo primero que vamos a hacer en el papel que escojamos, doblamos 5 centímetros hacia adentro. Bien, ponemos nuestro papel y lo colocamos. Ahora vamos a coger nuestra lámpara, la pantalla de nuestra lámpara, ¿vale? Y buscamos la costura, la costura de unión que tiene. Bien, vamos a colocar esa costura de unión justo en el doblez del papel que hemos hecho. Nos ponemos aquí. Así, más o menos, que queden a la misma altura y vamos a ir marcando tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo al mismo tiempo. vamos girando y seguimos marcando. Según vamos girando la pantalla de la lámpara, vamos a ir marcando tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Este paso necesitáis hacerle todas, porque como cada una tiene un tipo de lámpara distinta a una medida distinta, yo no os puedo decir tantos centímetros de alto por tantos centímetros de contorno, porque al final lo mejor es que cada una haga el patrón a la medida de su lámpara. Es lo más fácil y lo más cómodo y es de la única manera que os va a quedar perfecto. Yo os voy a explicar cómo lo he hecho y cómo lo estoy haciendo yo, lo tenéis que hacer vosotros. Ahora, ya que lo hemos terminado de hacer nuestro patrón, vamos a juntar las dos líneas, separo esto, cogemos una regla y hacemos una recta entre las dos líneas. Y ya tendríamos nuestro patrón terminado. Ahora lo que vamos a hacer es recortarlo. Acordaos de dejar ese doblez que hemos hecho en el patrón. Aún de momento no le vamos a recortar, lo vamos a recortar como estáis viendo, con el doblez hecho del papel. Otra cosa que os quiero decir es que yo os voy a decir cómo hacer el paisaje. Cada una lo podéis hacer y personalizar a vuestro gusto. Ahora vamos a comprobar si ha quedado bien nuestro patrón. Ponemos una esquina o una punta del patrón ahí justo en la costura y la otra en el otro lado que se junten. Si quedan bien juntitas, pues el patrón estará perfecto. Si necesitáis un poco, pues ya sabéis, sacar del papel que hemos doblado y el resto ya lo recortáis. Ahora unimos los dos extremos y hacemos una marca para que el suelo quede a la misma altura. Una vez que ya lo cosamos y unamos las dos partes, queda a la misma altura y empezáis a dibujar vuestro paisaje. Aquí en un principio lo dibujé de una manera y luego, bueno, pues he ido colocando y haciendo a mi gusto según lo iba viendo. Así que no os preocupéis que yo os voy a dejar el mío y ya vais a ver cómo ha quedado al final del vídeo y ya vosotros, pues elegid. Si queréis hacerlo de una manera o si queréis hacerlo de otra, ¿de acuerdo? Más o menos este va a ser mi paisaje. Al final, bueno, había cosas que he quitado y había cosas que he puesto. Así que vamos a ver cómo hacemos nuestras aplicaciones. Lo primero que vamos a hacer es coger una tela de fondo, que yo he elegido esta, que es una tipo loneta finita, con este estampado, porque como es una mesilla para la... es una lámpara para la mesilla de noche, pues con este estampado de cielo, de estrellas y lunas, creo que era muy... que le iba muy bien, vamos. Así que vamos a aportar ese patrón que hemos hecho y lo vamos a poner encima de la tela de loneta, sujetándolo con alfileres. Y vamos a dejar una costura todo alrededor de un centímetro. Aunque sea una lámpara de... para la mesilla de noche, no hace falta que sea con un estampado como el que he cogido yo. Podéis hacer otro estampado que vosotras veáis, que os guste, o simplemente el liso, un blanco, un... una tela lisa de un solo color. Eso ya es un poco a gusto... a gusto vuestro. Así que acordaros de que ese patrón que hemos hecho no tiene costuras, por lo tanto tenéis que cortar las telas con... dejando un centímetro de costura todo alrededor. Bueno, pues una vez que ya la tengáis cortada, tal cual, sin quitarla, la vamos a poner en la guata termoadhesiva, ¿vale? No hace falta que quitéis el patrón, ni la tela, ni nada. Solamente la volvemos a sujetar con esos mismos alfileres y ya lo que vamos a hacer es recortarla por... por la parte de la tela. Se quedará, pues igual que hemos hecho anteriormente, ya con su centímetro de costura. Si no tenéis guata de entretela, de esta de pegar, pues lo podéis hacer con una entretela normal de... de estilo, de esta que usamos para la confección de prendas. Ya tenemos la guata y ahora vamos a... sin quitar nada, encima lo vamos a poner de la tela interior o forro. En este caso es un retor, que es una tela base y me sirve mucho y me viene muy bien para este tipo de proyectos. Así que vamos a recortarlo también, como hemos hecho con las dos anteriores. Y ya tendríamos nuestras tres telas cortadas. La principal, nuestra guata a termoadhesiva y la tela del forro, la tela interior. Ahora vamos a coger nuestro patrón que hemos dibujado y vamos a recortar lo primero, el suelo de nuestro paisaje. Vemos que las dos partes coinciden. Lo vamos a poner en la tela y lo vamos a recortar con medio centímetro de costura todo alrededor, ¿vale? Y un centímetro por cada lado de los laterales. Y ahora lo vamos a colocar encima de la tela principal. De momento solo vamos a trabajar con la tela principal, ¿vale? Lo sujetamos con alfileres. Y vamos a coger un bolí que nos permita pintar y luego se pueda borrar. Vamos a marcarlo por la parte de arriba. Dibujando las aplicaciones en la tela donde vamos a trabajarlas, nos va a ser mucho más fácil luego colocarlas y distribuirlas. De esta manera luego ya va a ir todo rodado, ¿vale? Tenéis que dibujar vuestras aplicaciones, vuestro paisaje, lo que queráis dibujar y poner en vuestra pantalla de la lámpara. Las tenéis que dibujar por separado en un folio y luego ya pues irlas recortando. Y luego ir buscando telas bonitas para vuestras aplicaciones. Estas son mis telas y estas son las aplicaciones de mi paisaje. Ahora vamos a ir dibujando y posicionando nuestras aplicaciones donde más nos guste en la pantalla de la lámpara. Yo aquí voy a poner mi casa y como veis la he dibujado por partes. Primero pondré la parte de abajo y luego encima pondré el tejado. Dibujar el paisaje primero de las aplicaciones en la tela yo creo que es muy necesario porque así luego ya va todo rodado y se tarda muy poquito en hacer. Así que voy a ir ubicando mis aplicaciones. Esta es mi oveja en mi pantalla de lámpara y ahora vamos a ver cómo seguimos. El siguiente paso es coger nuestras aplicaciones y con forma de espejo, ya os he dicho, los he explicado en otro vídeo, pintar las aplicaciones en la friselina. Con forma de espejo quiere decir que si queréis que vuestra aplicación vaya en una posición tenéis que dibujarla en la friselina dada la vuelta, digamos del revés. Y así lo vamos a hacer con todas las aplicaciones que vayamos a usar en nuestra lámpara. Recortamos nuestras aplicaciones en la friselina y la pegamos con la plancha en la tela que queramos usar, dejando como medio centímetro de costura alrededor de la friselina, acordaos. Esta va a ser la puerta de mi casa. Y la voy a recortar dejando medio centímetro de costura de tela alrededor. Y esta va a ser la otra parte de mi casa, la parte de abajo. Y aunque no se ve muy bien, pero está ahí la friselina. Voy a ir dejando medio centímetro de costura también. Ahora vamos a empezar a quitar el papel de la friselina. Así, sin que se despegue. Vamos a doblar el medio centímetro de costura hacia adentro. En uno de los laterales estrechos, perdón, de los laterales más largos, y en el otro también. Le pasamos un poquito con la plancha para que se queden bien marcados y no nos cueste tanto luego coserlo. Y también lo haremos en la parte de arriba de la puerta. Primero lo marcamos con la plancha. Y ahora la vamos a colocar en la casa. Lo ponemos aquí, le planchamos un poquito para que se mantenga un poquito fijada. O si no, le podéis poner un alfiler. Y ahora ya, con una puntada escondida, vamos a coser la puerta a la casa. Coger un hilo a tono para que no se vea demasiado la puntada. Y vamos a coserlo todo alrededor. Digamos que vamos a coser solo la parte que está doblada hacia adentro. Por la parte de abajo que no hemos doblado, como ya veis, esa la vamos a dejar sin coser. Pero las otras tres costuras la vamos a coser con una puntada invisible. Y ahora con la casa, pues hemos hecho lo mismo. He doblado el centímetro, ¿veis? El medio centímetro hacia adentro. Lo he marcado con la plancha. Le voy a quitar el papel ahora para que lo pueda pegar un poquito. Aunque hemos cosido la otra parte, la puerta, tiramos y sale fácilmente, no hay problema. Y ahora la vamos a poner donde la hemos dibujado. Más o menos a esta altura. Yo la he sujetado con unos alfileres, pero también podéis hilvanarla si os viene mejor. Y ahora vamos a hacer igual que con la puerta. Vamos a coser los dos laterales con una puntada que no se nos note. Este ya es el segundo lateral. Cuando lleguemos aquí, le rematamos un poquito. Y ya está. Así. Y ya tendríamos esta parte también terminada. Y ahora con el tejado hacemos igual. Al final la parte de abajo la he hecho curva en vez de poner tantas ondas. Para que me resultara más fácil. Quitamos el papel de la aplicación. Y lo vamos a colocar. Esta vez hemos doblado todo alrededor el medio centímetro, ¿vale? Lo colocamos por aquí. Y voy a sujetarlo con unos alfileres para que luego me sea mucho más fácil coserlo. Si veis que con la curva os resulta más complicado. Luego ya una vez que empiezas a coser, vais metiéndola hacia adentro con la aguja y no se cose tan mal. No os resulta tan difícil. Colocamos alfileres en nuestra aplicación. Y ahora cogemos un hilo al tono y empezamos a coserla también con una puntada invisible. Esta vez sí que vamos a coser todo alrededor para que se quede fijada nuestra aplicación a la tela. Y ya tendríamos también el tejado terminado de la casa. Esta parte ya la tendríamos. Ahora le voy a pintar dos ventanas con el boli. Un boli que se quita con el calor. Primero dibujamos una ventana, le hacemos una cruz y en el otro lado le voy a pintar otra. Voy a hacer más o menos las dos iguales. Y ahora con un hilo de bordar negro y una puntada lineal voy a repasar la línea que he hecho de las ventanas. Rematamos por la parte del revés. Y ya tenemos la primera ventana hecha. Y ahora voy a hacer la otra igual que he hecho esta. Una vez que ya las tengamos hechas vamos a recortar las aplicaciones de la valla. Y lo vamos a hacer dejando medio centímetro alrededor. Y lo vamos a marcar o a planchar por tres de los lados. Los dos laterales más largos y uno de los más pequeños. Eso lo vamos a hacer con los dos más cortos, los tres más cortos. En este caso que son los verticales y el largo lo vamos a hacer en los cuatro lados. Y los voy a coser, como estáis viendo, como habéis visto ya, los he cosido a puntada fundida igual que la casa. Y con el árbol voy a hacer lo mismo. Corto el árbol, meto la costura hacia adentro, las dos largas, las dos laterales más largos. Y lo coso. Sujetarlo con un alfiler y cosemos los dos laterales. Estos de aquí. Y con la copa de largo hacemos igual. Doblamos hacia adentro la costura, lo sujetamos y lo cosemos con una puntada escondida. Para recortar y montar el gatito, lo que voy a hacer es recortarlo alrededor de la friselina. Esta aplicación, como tiene muchas curvas y va a ser más difícil coserla con una puntada escondida, lo que voy a hacer es que le voy a recortar todo alrededor, la voy a pegar en la lámpara, en la pantalla de la lámpara y lo voy a coser a máquina. Así que si tenéis aplicaciones con muchas curvas, esta es la mejor manera. Pues ya tengo mi gato cosido, ¿veis? Ya lo he cosido con un hilo de tono y voy a hacer lo mismo con la luna. La voy a coser todo alrededor y con la nube voy a hacer lo mismo. La coso todo alrededor. Para la oveja hago lo mismo, quito el papel, coloco la oveja en su posición y la pego con la plancha y luego la repaso todo alrededor. Y en el patrón, como he hecho estas formitas, las voy a poner de otro color, en un fieltro marrón. Así que primero recorto las formas. Así. Para darle un toque más gracioso a la oveja. Y ahora, como os he dicho, en un trozo de fieltro marrón, voy a repasarlas con el boli. Las dos pezuñas, el cachito de la cabeza, de la cara, y la parte de atrás de la oveja. Y una vez que las tengáis ya marcadas y pintadas, las recortamos todo alrededor. Ahora las cojo, las monto aquí en la ovejita, ya que tengo cosida, y lo coso alrededor con un hilo al tono, para que no se note demasiado. Este también, todo alrededor. Cada pezuña es su patita. Así. Ya tengo todas mis aplicaciones puestas y cosidas, ¿vale? La oveja, la luna, la nube, la valla y el gatito. Y ahora lo que vamos a hacer, es meter hacia adentro la costura de la parte de arriba del suelo de la pantalla. Podéis plancharlo, si queréis, o simplemente meterlo hacia adentro, según vais cosiendo. Toda la parte de arriba, como veis. Solamente la parte de arriba. En las zonas más curvas, darle unos piquetes para que dole mejor. Y así os va a resultar mucho más fácil. En estas partes, que cuesta más trabajo coserlas, pues, le dais unos piquetitos, como de medio centímetro, y con eso es suficiente. Mirad, lo he sujetado con alfileres, ya he puesto ya la costura doblada, y ahora lo que vamos a hacer es coserlo con una puntada invisible por esta parte de aquí, con un hilo de tono, ya sabéis. Ya he cosido toda la parte de arriba. Y ahora lo que voy a hacer a máquina, pasarle un pespunte por esta parte de aquí, para sujetar también la parte de abajo. Luego, como veis, que a mí me ha quedado un poquito de aquí, de tela, me ha sobrado tela, pues, lo que podéis hacer es recortarlo para que no ocupe demasiado. Ahora vamos a pegar el pegamento siempre por el revés de la tela. Lo vamos a pegar con la plancha a la tela principal. y una vez que lo tengáis pegado ya, unimos las dos partes de nuestra pantalla, la sujetamos con alfileres y la vamos a coser a un centímetro. Esta vez vamos a hacer la costura a máquina. Por aquí. Mirad, en la parte del foro, la parte de dentro, he doblado la plancha con la plancha un centímetro hacia adentro en la parte de arriba. Ahora le doy la vuelta como estáis viendo y voy a unirlo también a un centímetro, igual que hemos hecho antes. Punto los dos extremos y le voy a poner unos alfileres para coserlo. Y esta costura, ya sabéis, a un centímetro. Por aquí. Una vez que planchéis ya esta costura, como veis, he doblado también la parte de arriba a un centímetro. Ahora vamos a poner el forro. Metemos dentro la pantalla principal. Hacemos que coincidan las costuras. Ponemos un alfiler y vamos a hacer las dos telas coincidan también y vamos a sujetarla con alfileres. Vamos a sujetar y coser las dos telas con una costura de un centímetro. todo alrededor. Y una vez que la tengáis cosida vamos a darle la vuelta. metemos hacia adentro el forro. Así, que no se vea por el derecho el forro. Y ahora con la costura y ahora con la costura doblada hacia adentro, ¿veis? Lo vamos a sujetar con alfileres. Esta es una manera muy sencilla para forrar las cosas. Ahora ya, una vez que lo tengáis cosido solo tenéis ya que encajarlo. Lo metéis de arriba hacia abajo por la lámpara y se os va a quedar ajustado perfectamente. Tiene la misma medida con la que hemos hecho el patrón inicial. Y ahora lo vamos a coser con una puntada escondida que no se note mucho. Unimos las dos telas como estáis viendo con el centímetro de costura hacia adentro. Así, toda la parte de arriba. Y ahora por último le voy a poner este corazón por ejemplo aquí de madera adornando mi casita. Los voy a pegar con silicona caliente pero también podéis coserlas. Otra cosa que voy a poner de adorno va a ser un cascabel al gato. Así que le pongo un puntito de silicona caliente y le pego un cascabel. Ahí. y ahora por último en el árbol le voy a pegar estos botones chiquititos que tenía. Pues le vamos a dar un puntito de silicona también y vamos a ir colocando estos botones tan chiquititos que son de varios colores y le va a quedar muy bien. Como si fueran frutos. Aquí pongo otro. Si tenéis otras cosas con las que adornar vuestra pantalla de lámpara pues genial. Yo en principio es como la he puesto. me quedan dos este lo voy a poner por aquí y el último por aquí. y ya tenemos nuestra pantalla de lámpara terminada. Acordaos de prensarlo bien antes de pegarle los adornos para que se quede muy bien. Mirad como ha quedado de bien la unión entre los dos del suelo entre las dos los dos extremos de la tela. Si te ha gustado el vídeo dale al like compártelo en tus redes sociales no olvides suscribirte y activar las notificaciones déjame en los comentarios que te ha parecido el tutorial de hoy nos vemos muy pronto.